Todos sabemos la enorme cantidad de versiones alternas que tiene el erizo azul favorito de muchísimas personas. Podemos encontrar identidades cómicas totalmente surreales y peligrosas para la humanidad, hasta virus totalmente inmortales que disfrutan del sufrimiento de otras personas. Pero específicamente, el día de hoy hablaremos de una de las criaturas más escalofriantes adentro del universo de Sonic, tanto por su escalofriante diseño como las habilidades que tiene, ya que una de las habilidades más llamativas de este mismo es que puede encender tu cámara sin que tú te des cuenta, incluyéndole su aterrador videojuego y agregándole así una cosa extra, su aterrador y original diseño de este mismo. Así que ve a traer algo de comer, acomódate en tu silla que hoy te presentaré la aterradora historia de Sonic Ice. Hace subjetivamente poco tiempo, Sonic.exe resurgió de las cenizas que él mismo creó, y mencionemos que resurgió de una manera bastante buena, con una historia totalmente nueva, construida por personas plenamente distintas al autor original, y con un apoyo gigantesco, pero literalmente grandísimo, de parte de la sociedad de los amantes de los creepypastas. De igual manera, la misma comunidad inició a producir historias totalmente independientes al Sonic.exe original, dando el resultado de historias extraordinarias como por ejemplo, Sing Sonic, el exe que no es un exe, y sin dudarlo de las mejores historias independientes creadas por los fans. O también podemos mencionar a Sonic Needle Mouse, una de las historias más queridas en todo el fandom de la eriza azul, y uno de los más interesantes de ver, Sonic Ice. Que es el que abordaremos el día de hoy, y comenzaré diciéndote quién es Sonic Ice, ya que sé que muchísimas personas no lo reconocerán, y por eso enterraron a este video. Y hablando un poquito sobre la historia de este mismo, es que no se puede decir demasiado, ya que cumple con muchísimos clichés de las historias terroríficas conocidas como los creepypastas, ya que resumidamente nos mencionan que Sonic Ice, se derivó debido a la muerte de una persona provocada por sus amigos. Consecutivamente las personas que le quitaron la vida, le ofrecieron su alma a algún tipo de demonio muy escalofriante y aterrador y así. Y así mismo a esa misma criatura, lo encerraron adentro de un port de Sonic, y este mismo empezó a adueñarse de los cuerpos de Sonic y sus amigos. Después de todo esto, este mismo port se subió a internet, provocando que millones de personas lo lograran jugar. Y así mismo a esta entidad muy extraña se adueñaría de su alma, y así hay que terror, ¿verdad? Una historia que te resumí ya que es bastante larga, y justo grabé toda esa historia y salieron más de 6 minutos de pura historia. Así que te la resumí para que este video no se haga tan largo. Y a ver, sé perfectamente que esta no es la mejor historia de las creepypastas, y podríamos mencionar que se parece un poco, o bueno, un poco muchísimo, a la historia de Sonic Needle Mouse. Pero eso lo dejaremos para un próximo video, ya que Sonic Needle Mouse fue el ganador de las anteriores votaciones del canal. Así que si te interesa saber un poquito sobre la historia de Sonic Needle Mouse, suscríbete y dale a like para no perderte ese video ardo. Y ahora que ya te resumí toda esa historia, y que te expliqué un poco la misma, ahora toca explicarte quién es Sonic Ice como tal. Es una entidad que acecha a un Sonic Room Hack, en forma de virus para filtrar la información del jugador a un grupo de personas misteriosas adentro del internet. Ice se divide en dos partes, Ice y Dragon Gun, la contraparte de Sonic, y Sinfonaut, la contraparte de Tails. A pesar de tener nombres totalmente diferentes, los nombres de ambas contrapartes siguen siendo los mismos que los de su forma original. En el caso de la contraparte de Sonic, Ice comparte una forma bastante deformada de este mismo. Tiene un ojo totalmente grande, dientes afilados y brazos largos. Y además de largos, son bastante delgados, con dedos totalmente enormes, así como piernas gigantescamente largas. En cuanto a la contraparte de Tails, es casi idéntico a este mismo. Sin embargo, los colores de su pelaje ahora son bastante distorsionados y grises. Tienen una gran marca de sangre que rodea su boca con dientes. Estos mismos dientes también son bastante afilados. Este también tiene unas piernas y unos brazos totalmente lacerados. Su verdadero aspecto sigue siendo un secreto por ahora. Amigo, quiero contar algo muy extraño que el 94% de las personas que ven mis videos no están suscritas. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Qué pasó? Dale like, suscríbete, que te lo agradeceré durante mucho tiempo, amigo. Entonces, ¡vamos con el video! Las habilidades de Ice son bastante vastas, pero algunas de las más significativas incluyen la capacidad de manipular el juego. Ice es capaz de modificar el juego de cualquier forma para jugar con la mente del jugador, mientras este se mete en todos los personajes de Sonic, adueñándose de su cuerpo. Además, dependiendo de quién sea su objetivo, Ice tiende a transformarse en los miedos más profundos de su víctima. Con esto, Ice también tiene una resistencia bastante grande y una gigantesca fuerza. Cabe destacar que siempre que estás jugando en el juego, o simplemente pases por la página de Room, tendrás una sensación por la presión a enfrentarte contra esta entidad. Aunque todo esto cuenta como una de sus habilidades, este mismo adentro del hack tiene una grandísima velocidad. También es capaz de observar al mundo desde la vida real. No se ha conocido suficiente información sobre esta entidad, pero tiene algunas debilidades, o al menos las pocas que se conocen. La mayor debilidad de este mismo es su gigantesco ojo, por lo que Ice lo protege con todo lo que puede. El mal agujero también puede ser una grandísima debilidad, ya que es capaz de ignorarlo totalmente y seguir adelante, sin que tú o tu PC salgan heridos. Además de esto, si su contraparte de Tails resulta herida, la otra contraparte queda aturdida durante un breve periodo de tiempo. Y lo mismo ocurre con su otra contraparte. Y a ver, de seguro estás pensando que esta es una de las historias más comunes de las creepypastas, en la que una persona es arrebatada de la vida, y después se mete mágicamente adentro de un videojuego, y este queda como maldito. Y sí, ya lo hemos visto muchísimas veces en otras creepypastas, tales como Ben Droughted, algunas creepypastas de Pokémon, y algunas creepypastas de Mario Bros. Pero específicamente esta tiene algo que lo caracteriza, y es el aterrador diseño de su mismo Sonic. Ya que no me negarás que este Sonic es bastante aterrador, y por el simple hecho que este se demuestra como un virus, se puede decir que es bastante desafortunado que tú lo descargues, o que mágicamente aparezca en tu computador. Ya que este también tiene la habilidad de encender tu cámara para vigilarte totalmente por las noches cuando estás dormido. Y versiones aterradoras de Sonic hay muchísimas, pero esta en específico se me hace una de las más interesantes, que en verdad me interesaba muchísimo tratar adentro de un video, por el simple hecho de su aspecto y de su aterrador videojuego, ya que la primera vez que lo jugué sí me dio un poco de miedo. Entonces para finalizar este video solo me queda una cosa más que decir, y es que nunca se te olvide de sonreír. Muchísimas gracias y chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!